Muy buenas chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo de Juanjus, ¿qué tal estáis? Atentos al descuido, a la inesperada adacción de Kiko Hernández con respecto a su pareja Deciros que yo sigo diciendo que aquí no hay nada de amor, aquí solamente hay negocio No sabemos quién por quién, pero yo sigo sin creerme esta relación que además nació del despido o de la cancelación de Sálvame ¿Vale? Han dado una entrevista muy peculiar porque es la primera vez que los dos dan la entrevista conjunta Sobre todo promocionando su obra de teatro y hablando de las virtudes de su obra Que si es muy diferente de si la obra tiene una despida de soltero o si es lo que sea, ¿no? Un cumpleaños, porque claro, están en un bingo, están en un teatro de un bingo Suena cutre pero es la realidad Entonces van variando un poco el público y la obra de teatro al público Pero la cosa está cuando hablan de su vida privada Ellos ya sabéis que no quieren hablar mucho Pero cuando hablan da cosa porque se demuestra que no hay amor ahí Kiko Hernández habla de que él está muy involucrado con la obra de teatro de su novio, marido Bueno, marido Y él habla mal de la televisión Habla de que ha recibido ofertas y que no las ha aceptado Y que sin embargo Kiko Hernández sí se ha acercado al mundo del teatro Que es donde él proviene, ¿no? Recordad que se conocieron haciendo una obra de teatro Entonces Kiko presume de que su novio, pareja, marido No ha aceptado los cachés Que se ha enterado, y ahí es un descuido Por culpa de las cadenas de televisión y las productoras De que han ofrecido dinero a su marido Y que no ha aceptado los cachés Entonces yo me pregunto Si te has enterado de los cachés que le han dado a tu marido En las productoras, en los programas Es que directamente tu pareja ni te lo dice, ¿no? Vaya a nivel de confianza Vaya a nivel de unión, ¿no? Uno se da cuenta que para ellos todo es dinero Guita, negocio Es que esto es trabajo O sea, yo no me creo esta boda Lo siento, no me lo creo O sea, no me creo esta pareja No hay amor Solo hay negocio, promoción y oportunismo Y yo no sé si Kiko se ha dejado llevar O el otro se ha dejado llevar Pero lo que sí se ve es que es toda una empresa Tanto que hablan ellos de que otras parejas son empresas Ellos sí que son una empresa O es mi opinión, vaya ¿Vosotros qué pensáis de Kiko Hernández? Comentad, opinad Dadle a like al vídeo, suscribirse Gracias de corazón por estar ahí Y nos vemos